Cuando busque un seguro de salud en el mercado de seguros de salud, encontrará planes de salud de buena calidad, y con solo responder unas cuantas preguntas, podremos determinar si usted califica para uno o más de los programas de seguro de salud sin costo o de bajo costo, como Medicaid, el programa de seguro de salud para niños, Children's Health Insurance, y un nuevo beneficio denominado Crédito Fiscal Anticipado para la Prima, o APTC en inglés. Crédito Fiscal Anticipado para la Prima quiere decir que usted recibe el crédito cada mes en vez de esperar hasta que presente su declaración de impuestos federales el año siguiente. Con el APTC, el gobierno federal paga una parte de su pago mensual directamente al plan de salud en el cual usted está inscrito. Si califica, existen tres formas en las cuales usted puede aplicar su APTC. Puede distribuir el crédito en porciones iguales durante el año completo. Puede usar una porción de su APTC mensual, lo cual incrementa la cantidad que pagará cada mes, pero hace que sea más probable que reciba un reembolso en la declaración de impuestos del año siguiente. Esta puede ser una buena opción si usted no está seguro de su ingreso. O puede elegir no utilizar ninguna porción de su APTC durante el año y simplemente recibir el dinero a través de un reembolso en la declaración de impuestos del año siguiente. Su derecho a calificar y la cantidad de su APTC dependen del número de personas que conforman su hogar y de sus ingresos familiares. Los cambios en su vida, como tener un bebé, casarse o cambiar de trabajo, pueden afectar la cantidad de su crédito fiscal o incluso su derecho a calificar. Por ejemplo, si usted gana más de lo esperado, su APTC será menor y quizás podría resultar debiendo dinero al final del año. Pero si gana menos de lo esperado, podría recibir un reembolso. Si regresa a este sitio e informa de sus cambios cuando ocurran, recibirá actualizaciones automáticas del cálculo de su crédito fiscal. Si usted califica para el APTC, sin importar cómo lo use, de todas maneras recibirá un descuento en el costo de su seguro de salud para ayudarle a obtener la cobertura según sus necesidades y presupuesto.